¿Qué piensa Pasarela de su futuro? Lo que dije, he dejado de ser técnico de la selección argentina. Estoy concediendo la conferencia de prensa por educación hacia ustedes que tienen que trabajar nada más, pero no lo tendrían que haber hecho siquiera. Muy bien, Marcelo, ¿cuál es la reflexión? ¿Y ahora? Es una decisión pura y exclusiva del técnico de la selección argentina que él con toda bonomía manifiesta que está sentado con la ropa prestada. Todavía no está la ropa prestada. Todavía está cumpliendo las funciones que corresponden a todo técnico cuando tiene que terminar una obra o una situación. Julio, Daniel Pasarela anunció en reiteradas oportunidades, antes de que se fuera a Copa del Mundo, de que finalizada misma iba a dejar de ser técnico de la selección argentina. Estamos abriendo una nueva puerta en una etapa. Yo, por ejemplo, en el aspecto personal, cuando voto quiero tener el mejor presidente. Quiero que el presidente nombre a los mejores ministros. Quiero el mejor pediatra para mis hijos. Quiero el mejor médico para mi mujer. Quiero el mejor médico para mí. Bueno, yo creo que la Asociación de Fútbol Argentino en su conjunto ha hecho lo mismo que a decir vos. Porque en los momentos que le tocó decidir por la nominación de los distintos técnicos en un periodo de 24 años, tomando en cuenta del 74 para hasta el 98, inclusive en periodos en el cual yo no había sido presidente, creo que ha demostrado que ha elegido prácticamente en cada momento lo mejor que pensaba la mayoría de la gente, la mayoría del público argentino en ese mismo momento. Y ahora jamás se empezó un trabajo, se empezó un trabajo no estando de acuerdo con la gente. Cuando yo digo de acuerdo con la gente, es con la mayoría que está dentro de este sector, en todas las partes, periodismo, público, aficionado, hinchas, todo. ¿Pero no podemos llegar a caer en una actitud demagógica cuando se nombra el futuro técnico de la selección? No. No creo que no. Creo que vos lo tenés que nombrar por méritos, tenés que nombrarlo por capacidad, tenés que nombrarlo por hechos. Entonces me quedo tranquilo. No se puede pensar que se puede nombrar para improvisar porque suponete vos que fuera una figura preponderante dentro del ambiente futbolístico, dentro pero sin ninguna experiencia. No creo que pueda ser. ¿Cuándo van a determinarlo, Rondona? Y yo creo que de acá a fin de año tenemos el tiempo suficiente como para ir estudiando, ir viendo, ir viendo también si el mismo sistema sirve o no. Usted dijo que no. No, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que haya una cantidad de elementos que conforman el cuerpo técnico que sea el técnico el responsable. Yo creo que el técnico tiene que tener la responsabilidad de su colaborador y tiene que compartir con las autoridades de la casa quiénes son sus colaboradores, cuáles son las estructuras, cuáles son sus funciones, cómo va a ser la logística que se va a encarar dentro de este seleccionado para mejorar los distintos inconvenientes que han sucedido. Todas esas cosas son la obligación que tenemos nosotros de buscar por todos los medios, de ver qué es lo que se hizo bien, que fue muchísimo, muchísimo fundamentalmente en la parte deportiva, y qué es lo que se hizo mal, quién sabe, en la parte de algunas relaciones con distintos sectores, para tener la posibilidad de no volver a pisar o patear una piedra que está en el camino. Julio, esto significa que a partir de 1999 tendremos un nuevo técnico, pero hasta fin de año hay distintos compromisos que tiene asumido... Habría que analizar cuáles son los compromisos que tenés de la selección mayor, pero nosotros en este momento, por el sistema que tiene la Asociación de Fútbol Argentino en el sentido de selecciones juveniles y selecciones mayores, tenés la pauta que tenés un staff permanente en estos momentos que puede ubicar a la parte del trabajo que pueda tener la selección nacional en el sentido de pensar en el futuro. Esto quiere decir, Julio, que el próximo técnico que asuma, aunque sea provisoriamente, tendrá la posibilidad de contar con su ayudante, pero la AFA nominará al preparador físico y al resto de los encargados de la responsabilidad de la conducción. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, esa era la idea, pero charlar permanentemente con el hombre que va a cumplir esa función, porque lógicamente no es cuestión de decirle, señor, usted viene con fulano y se terminó. Y nosotros nombramos los demás. No, no, hay que tener la coherencia necesaria de decir, señor, usted viene con fulano, muy bien, los demás colaboradores, cuerpo médico, este y lo otro, es cuestión de charlar para proponer, para tener una cosa en conjunta de acuerdo, porque no es cuestión de querer decir que el técnico viene con su ayudante para cumplir una función y para tener esa posibilidad, y vos le estás teniendo una incongruencia en nominarle gente que no estamos de acuerdo, entonces no sirve, eso no sirve. Julio, para terminar, hizo menciona que algunas cosas no se manejaron muy bien en cuanto a las relaciones, supongo que apuntaba a la relación con el periodismo, ¿esto también va a ser responsabilidad de la dirigencia de AFA? Total. Muchas gracias, muy amable. Gracias, don Don Amigo. No hay por qué. Vamos a ver el segundo tiempo, por favor.